hola amantes y destructor de tecnología hoy tenemos este Walder William mis cojones 33 que es menudo modelo modelo de mierda por cierto que aparentemente no carga porque le conecto el cable se lo muevo y aquí no hace nada de nada eso me hace pensar que el conector de carga está hecho aletría por lo tanto vamos a desarmar este móvil por decirlo de alguna manera quitamos la tapa la batería lo de siempre los 800 millones de tornillos que aquí se ve muy rápido termina uno hasta los cojones de tantos tornillos pero bueno es lo que hay y ahora la tapadera trasera debería salir la tapa interior trasera debería salir fácil pero a mí como siempre pues los nervios me pueden y siempre me dejo un tornillo puesto hasta que me di cuenta se lo quito y así pues lógicamente sale fácil y ahora hay que quitar este micro que por cierto es analógico y hay que quitarlo porque si no la placa no sale o al quitarla se va a romper y también el flex de los botones de encendido y de volumen este móvil de la marca Walder aunque la marca Walder sea española el montaje que tiene es muy chinorri chinorri de china me hace pensar que aunque la marca sea española y se venda aquí y se distribuye aquí me parece que el montaje está hecho en china pero en la parte de china de lo barato de lo de poca calidad sabéis un poco chinorri español y chinorri porque el montaje tiene estos los componentes que utiliza y la manera de ensamblarlo todo un poco chinorri demasiado aunque sea la marca española es pura basura ya lo veis es muy chinorri me recuerda mucho a los ZTE y esas marcas raras que no valen nada bueno pues una vez quitado la batería y esto hay que despejar un poco al flex y bueno en esta ocasión vamos a utilizar el microscopio para ver realmente dónde está el fallo de este conector y así lo apreciáis bien y aquí como vemos tiene uno de los pines suelto bastante suelto aunque el otro están bien pero este está suelto o yo diría que partido está sujeto ahí un poco con el plástico pero está está partido y si no está partido ya lo hemos terminado de partir ahí lo veis está el pin suelto total que ahora sí hay que cambiar el conector completo para eso pues como siempre ponemos la cinta la cinta capto que es resistente a la temperatura y así pues evitamos que se caliente otros componentes que no que no queremos lo ponemos aquí en nuestra sujeta placa volvemos a microscopio le echamos un poquito de flux y con la pistola de calor poquito a poco poquito a poco vamos dándole temperatura hasta que sale el puto conector he dicho puto porque hay a veces que que se resiste muchísimo pero bueno paciencia y al final tiene que salir lo importante es sacarlo sin llevarse ninguna pista para adelante que esté en las cinco pistas intactas con tal y como se ve y seguidamente tenemos que limpiar todos los agujeritos estos donde llevan estaño que donde encaja el conector le echamos un poquito de estaño en pasta y para estas cosas van muy bien ponemos nuestro conector que por cierto es estándar y ahí como veis pasamos un poquitín la pistola de calor veis como se derrite el estaño y se va pegando solito al cobre y ahí hay un poquito se ha quedado ahí dos pines pegados juntos pero bueno eso un poquitín ahí le damos con con el cautín y listo ya no están comunicados ahora con un poquitín de estaño soldamos las patillas de un lado del otro y para que veáis que está bien soldado a ésta no está ninguno comunicado y retiramos la cinta capto y vamos a comprobar el voltaje y se ha salido bien o no ya está cuatro cuatro y pico es lo que tiene que dar ahí está perfecto eso quiere decir que la batería la va a cargar perfectamente y ahora pues tenemos que volver a montar la placa y todo tal y como estaba sin dejarnos ningún tornillo que en mi caso normalmente siempre me sobra un tornillo aparte del que me falta en la cabeza en el móvil siempre me falta poner algún tornillo siempre me sobra uno ponemos todo 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 tal y como estaba la tapadera la batería vuelvo a comprobar antes de poner todos los tornillos ahí está efectivamente carga perfectamente lo muevo traqueteo y no falla eso quiere decir que está bien puesto y ahora sí los 500 tornillos la tapadera compruebo definitivamente y lo dejo cargando y hasta aquí este vídeo cabrones hasta luego entra ya en el taller si quieres aprender Kike Kaos te guiará y así te enseñará un nuevo tutorial que podrás ver aquí reparar, mejorar cada smartphone y así ahorrar de pasta solo entra y hasta podrás renovar ese móvil que arrastras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!